Las fisuras capilares y las pequeñas fugas en el sistema de refrigeración de un automóvil tienen como consecuencia la pérdida de líquido refrigerante y por lo tanto averías del motor. El sellador para radiadores de LiquiMoli es una dispersión para la reparación de fugas en sistemas de circuito de agua del radiador. Con este producto de LiquiMoli se eliminan las fugas de forma duradera, tanto en radiadores averiados como de forma preventiva para hacer más segura una reparación del sistema de refrigeración. Aquí mostramos el efecto del sellador para radiadores en un modelo de nuestro departamento de ensayo. Tras introducir el producto de LiquiMoli, establecemos la presión necesaria en el sistema refrigerante con la bomba de mano. El líquido de reparación se reparte por el sistema de refrigeración y la fuga se tapona al cabo de poco tiempo. Usar el sellador para radiadores de LiquiMoli en el vehículo es fácil y rápido. Arranque el motor y ponga la calefacción en marcha hasta que el motor haya alcanzado la temperatura de funcionamiento. Agite el sellador para radiadores antes de usarlo. Apague el motor para introducir el sellador para radiadores. A continuación abra con cuidado la tapa del radiador, ya que el sistema está bajo presión. Añada el contenido al líquido refrigerante caliente con el motor parado y haga funcionar el motor durante como mínimo 10 minutos. El contenido es suficiente para hasta 10 litros de líquido refrigerante. Tras unos minutos va disminuyendo la salida de agua hasta detenerse por completo. Ahora la fuga está sellada de forma fiable. El sellador para radiadores de LiquiMoli es apto para radiadores de aluminio y es compatible con todos los aditivos para refrigerantes y anticongelantes convencionales. No tiene efectos secundarios negativos para la bomba de agua ni para el circuito de la calefacción. Sellador para radiadores de LiquiMoli LiquiMoli, soluciones integrales para el cuidado técnico y la conservación del aspecto exterior de su vehículo.